Bueno, otra vez a la ruta Voy camino a un pueblo que se llama Pai Bueno, ya si entramos a la zona turística Estoy haciendo una ruta que es muy normal Que la vengan a hacer motociclistas de todo el mundo O personas que alquilan moto Miren parte de esta área escénica Sí está muy bonita, la verdad Muy bonita Y por aquí, muy convenientemente ubicada Un cafecito, dice que hay café fresco y comida tailandesa Aquí se acostumbra a quitarse el calzado siempre Y bueno, a mí no me desagrada Quitarme las botas un rato Y refrescarme los pies Claro que la mayoría de la gente aquí conduce en chanclas Díganme si esta no es una muy buena mezcla Chocolatito y café Qué delicia Se nota que por aquí vienen muchos viajeros Esto ya es señal clara Por estas curvas es que vienen tantos motociclistas de esta zona Muy, muy, muy famosa por sus carreteras No solamente el paisaje Sino que es que son curvas en las curvas Se vino la lluvia Y allí hay un techo Justo a tiempo Estos techitos se ven por todas partes aquí Me encanta, me encanta Para que la gente espere los buses y no se moje Y para que los viajeros Parchemos la moto Vamos a ver si puedo entrar con moto y todo Y esperamos Porque aquí es como muy parecido a Colombia El agua pasa rápido Oh, qué maravilla Les voy a mostrar El parqueadero Que me encontré tan bueno Ah, qué tal El problema no es la lluvia El problema es cómo se pasa la lluvia Desde que uno tenga Alimento, techo, silla y parqueadero cubierto Qué problema es que llueva Bueno, tuve que parar por aquí en un tallercito A lubricar esta cadena No puede haber felicidad completa La moto está muy buena Pero la cadena sí está en las últimas Y cuando se seca Se nota Se nota, suena maluco Pero bueno, hay que tratar de mantenerla lubricadita Y con eso creo que no vamos a tener problema Estaba pensando que ya era hora de buscar almuerzo O pues no almuerzo Algo de comer Pero apareció esto También sirve para despertar Está tan bueno el helado Que tengo que repetir Imposible no repetir Y miren el negocio de la señora Qué bonito Aquí está Aquí está El negocio en movimiento Aquí está pegado el chasis Y aquí está pegado el chasis Y también allá Muy ingenioso Muy ingenioso Y funciona muy bien Hay que decir que la naranjita Es muy agradecida Yo le lubrico La cadena Y ella tiene el gesto De agradecerme Con esta Demostración de cariño En mi chaqueta Todo porque El guardacadena Es muy cortico Voy a llegar Me enfrío hasta el cerebro Voy a llegar con la espalda negra Restaurantes favoritos De Tailandia Se podría llamar Una colombina de cerdo Es con un sabor dulce Muy delicioso Me podría comer Me podría comer muchos Vamos a ensayar este El señor me dice que es pescado Pongámoslo por aquí Les muestro Es como una tortita hecha Con pescado Ya probé Ya probé Con verduras Y tiene mucho sabor Prácticamente al final Vine a entender Que era lo que me estaba comiendo Son como unos pescaditos Pequeñitos Como si me estuviera comiendo Los pescaditos del acuario Y tienen hierbas Y especies Es extraño Pero sabe muy bueno Bueno Un nuevo hospedaje Otro lugar que no estaba en los planes Se supone que iba para un pueblo Que se llama Pai Todavía está como a 120 kilómetros de aquí Pero ya son casi las 4 de la tarde Vamos a quedarnos aquí Por aquí llevo mi equipaje Agua Zapatos Impermeable El dry bag Vamos a desempacar todo Algo importante aquí El calzado Queda afuera Entramos Descalzos Me gusta esa costumbre Bueno Les voy a mostrar la habitación Donde me voy a quedar Por aquí hay alguien haciendo camping Se ve chévere el sitio Se ve que es un puro sitio De viajeros Esto en verano O en la época Que no es de lluvias Debe vivir full Entonces Una de estas camas Yo escojo cual quiero La que tenga mejor vista Y aquí vamos a pasar la noche hoy Ni siquiera sé Cómo se llama este lugar Pero Está muy agradable Un duchazo Y queda uno como nuevo Acabo de Acabo de salir De la ducha Y estoy seguro que en 15 segundos Voy a estar sudando Este es un calor De un nivel importante Yo creo que La gente de La Dorada Barranca Bermeja Honda Y lugares así Por el estilo Abrillas del Magdalena Mompos Tienen este tipo de calor Pero de todas maneras Es muy 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 hermoso Sobre todo La conservación De los bosques Así Así debió ser Colombia Unas décadas atrás Antes de que Se volviera de moda Arrasar con la selva Tenía que mostrarles Esta moto Tan bonita Que acaba de llegar Aquí al hospedaje Donde me estoy quedando Una CUP 100 Todas las Ondas que me gustan Las estoy viendo En Tailandia Y esta Y esta Así Con todo el equipaje Uy Si que se ve Chévere Es de una chica Por allá Se ve Al fondo Está viajando Sola Y ella Es de aquí De la región De Chiang Mai Muy linda Su moto Miren la onda Que bonita Allá Sin maletas Es un aparato Muy lindo Muy probablemente No llega a Colombia Por temas de precio No sé Su lucecita LED Frenos de tambor Realmente es una moto Muy básica Muy básica Me imagino Que ya será Inyección electrónica No logro ver bien Pero con seguridad Que es inyección electrónica Ya Vamos a ver Si podemos Por aquí Chismos ya En todo caso Está muy linda Se ven mucho Aquí en Tailandia Hace rato Quería ver Una así Quietica Vamos a hacer Un balance Del día Hoy empecé Lo que se llama El Meihon Son Loop O sea Como el circuito De Meihon Son Que es una provincia Y es Un Grupo de carreteras Que dan una vuelta Por toda esta zona De montañas Y de Parques naturales Y de bosques Muy lindo Sigo Rodando Prácticamente Solo Como lo pueden ver En las imágenes Bueno Espero que Que sigan disfrutando Los videos Como ven Son unos videos Descomplicados Hechos con un teléfono En un formato Que no es el usual Pero los estoy haciendo Para que los puedan ver En el teléfono Si tienen sugerencias Pues bienvenidas Y si no tienen sugerencias Pues les agradecería Que me dejen un comentario Que el tema del like Y suscribirse Eso ya lo saben De memoria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video